Luis Fernando Velasco se enfurece y ataca a Semana por revelaciones de Schneider Pinilla, quien lo salpicó en escándalos de UNGRD. El ministro se despachó en una entrevista con RedMás Noticias. Ha habido una filtración y apareció en portada de Semana, dijo. Las graves declaraciones de Schneider Pinilla hicieron que, el escándalo de los carotanques, los ojos estuvieran también sobre el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. En su testimonio, Pinilla aseguró que el gobierno había aceitado a los congresistas para pasar sus grandes reformas. Mencionó en su denuncia al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a quien relacionó con Olmedo López, entonces director de la UNGRD. Aseguró que él habría sostenido reuniones en las que se habría tomado la decisión de darles 4 mil millones de pesos a los presidentes del Senado y Cámara, para que colaboraran con la aprobación de la reforma de Petro en el Congreso. Velasco había mantenido prudencia en medio de ese escándalo, pero este jueves se despachó en una entrevista con RedMás Noticias, no para aclarar su posición frente a las declaraciones de Pinilla, sino para atacar a Semana por publicarla. Yo no sé por qué la revista publica eso. Uno tiene que atenerse a la verdad judicial, porque en la verdad judicial nadie habla de mí. Miren, yo me paré de frente al Senado, Giovanni. Usted debió ver esa intervención mía. Y les pregunto a los senadores, especialmente a los de la oposición, ¿por qué se habla de 15 senadores que supuestamente se le había dado un dinero para votar por la reforma de este gobierno? Les dije, miradlo a los ojos, en una plenaria. Yo pido que aquí levante la mano si alguna vez algún senador, en especial a los de la oposición, yo le he ofrecido algo para un voto. Nadie levantó la mano. Nadie. No dije, le he dado, ni siquiera. No. Le he ofrecido. Velasco asegura que él no aparece en la batería de colaboración ni de López ni de Pinilla. Ha habido una filtración y aparecí yo en la portada de Semana ahí. El ministro reconoció que existe una responsabilidad política del gobierno en ese escándalo. Fue nombrado directamente por el gobierno nacional. Hay unos hechos muy graves. Uno escarotanques aceptó, pero aseguró que las declaraciones de Olmedo López y Snez de Pinilla daban esas declaraciones solo por la posibilidad de tener un principio de oportunidad con la fiscalía. No he dado ningún tipo de órdenes de esa barbaridad. No es mi actuar, dijo frente al escándalo. Agregó que su agenda es pública y que ahí están todas las reuniones que él ha tenido en estos meses. No hay ninguna reunión privada con el doctor Olmedo, salvo la reunión en la cual yo le hice la entrega de la entidad, sostuvo. Habló de temas que le generarán desconfianza de la unidad de gestión de riesgo como la firma de un millonario contrato. Un contrato de 9 millones de dólares. Una orden de compra de 9 millones de dólares. Es muy ágil lo de la unidad de gestión, sin siquiera hablar con el nuevo gobierno. No hay una cantidad de cosas que yo creo que va. O sea, en medio de todo esto que ha pasado, espero que sirva para depurar y entender el problema estructural de expresar. Velasco no fue el único alto funcionario del gabinete salpicado por Pinilla, quien se ha convertido en la garganta profunda de este escándalo. El exfuncionario también hizo alunción a los ministros de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al de Hacienda, Ricardo Bonilla y al de Minas, Andrés Camacho. Sin embargo, no entregó ningún detalle de cuál pudo haber sido su participación en el tema del carotaje. La estrategia de la UNGRE, según Pinilla, era clara. Contratos a cambio del voto por la reforma. Era una política de Estado, aseguró Pinilla. Aconar debajo por bumpsen de Madagascar. Madagascar